Señor oficial, nosotros cuando sembramos árboles en el mundo siempre nos sembramos en nombre de dos personas. Una persona que está viva con nosotros y una persona que ya no nos acompaña. Yo generalmente sembré el nombre de mi madre que está viva y el nombre de papá. Papá murió hace tres años y esta es una actividad que estamos haciendo por todo el mundo y empezó con la muerte de la papa. Yo quiero pedirle un favor, esta araucaria quiero que usted se la dedique a dos personas, a dos personas muy particulares. ¿En nombre de quién vamos a sembrar esta bella araucaria? ¿Un pariente, un hijo, tu madre, tu padre? ¿Hay que decirlo? Sí, claro, hay que decirlo para que nos escuche. Tu mamá. Tu mamá. Tu mamá y tu hermanita. Tu mamá y tu hermanita. Esta bella araucaria va en nombre de... ¿Tu madre cómo llama? Disculpa. Luz Marina Mollas. Luz Marina Mollas. ¿Y tu hermanita? Luz Marina Mollas. Oficial, ¿en nombre de quién sembramos esta bella araucaria? ¿Vivo o muerto? Ambos. Yo particularmente se lo dedico a mi madre que está viva y a papá que ya nos acompaña. A mi abuelito que está muerto, Felipe Turismo. Y a mi abuelita que está viva, Blanca Lobo. Qué bonito. Ahí estamos. Estamos en Popayán, estamos en la ciudad blanca y estamos con la familia sembrando vida y amigos por el mundo, sembrando esta bella araucaria. Oficial, por favor, apóyennos ahí. Alguien dijo que el que no participa no se compromete. Ustedes cuando pasen por aquí, vean nuestra localidad, que le falta agua, tiene que echarle agua. ¿Con este verano? Sí. Ahí está derecha, ¿cierto? Sí, sí, un poquito más. Sí, está de acá atrás. No, pero está dos días. Está de acá. Está de acá para atrás. Doctora, yo quiero mandarle un mensaje muy particular a la ingeniera que nos atendió en la CRC. Doctora Clara Valencia. Doctora Clara Valencia, esta araucaria va también en nombre suyo. Este video lo montamos en YouTube y lo compartimos con toda la familia del mundo de Sembrando. Y realmente en nombre de ella, porque se portó con nosotros de una forma maravillosa. ¿Dónde quedó nuestro asistente de gerencia? ¿Dónde está?